Bueno, aquí había carestía perra de agua aquí en la nueva capital, pero mira hoy, este pozo genera 150 galones por minuto. Mira ustedes qué cantidad de agua, mire qué cantidad de agua es aquí en la nueva capital. Ahí están llenando ya los barriles de agua. Don Nelson, háganse por acá, Don Nelson. Bueno, ayer se ha inaugurado este pozo, pero todavía no está así como al 100% para la distribución de agua. Así es, nosotros nos estamos preparando, ¿verdad?, como colonia capital y agradecemos también la oportunidad para podernos expresar ante la gente, ¿verdad?, de toda nuestra comunidad y decirles, ¿verdad?, que gracias a Dios ayer se hizo la inauguración, ¿verdad?, con varios personajes, ¿verdad?, representantes de la alcaldía, representantes de Sanaá, Ajasfrán, que es una organización también que ayuda a las comunidades, que hace poco, ¿verdad?, tuvimos una asamblea a nivel de que esa se hace solo al año y gracias a Dios, ¿verdad?, también estamos trabajando para nuestra gente. ¿Cómo va a ser la distribución de agua a cada una de las casas? Por mientras, nosotros prometimos, ¿verdad?, y estamos trabajando en eso, estamos haciendo los análisis, porque hasta ayer se hizo la inauguración del pozo y nosotros estamos haciendo los análisis con los grupos organizados por sector, ya que en nuestra comunidad somos cinco sectores y somos como cuatro mil abonados del proyecto. ¿Con tanques cisternas, entonces, le van a llenar los barriles y cuánto va a tener el barril, porque va a tener un costo el barril de agua, ¿no? Sí, así es. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo también junto con la comunidad, ya que mucha gente habla que el proyecto es regalado, pero a nosotros las instituciones solo nos dan a nosotros a veces material o a veces nos dan alguna cosa, pero la comunidad tiene que poner una contraparte y esa contraparte no es gratis. Esa contraparte, nosotros hemos pedido a la comunidad que nos ayude, ¿verdad?, porque ahorita, casualmente, el alcalde nos está dando todo lo que es la tubería principal, pero no nos está dando mano de obra, entonces nosotros tenemos que poner esa mano de obra, entonces, que no nos equivoquemos, el proyecto no es gratis, pero sí es a menos costo del valor que estamos pagando el barril aquí en nuestra colonia, ya que los tanques lo venden desde 40 lempiras hasta 60 lempiras es el valor, según va a la altura de nuestra comunidad. Ya está listo el sistema eléctrico, ya la bajada, el contador, ¿ya tiene el permiso de la ENE? Sí, ya tenemos el permiso, ayer se vinieron los señores de la ENE, ya hicieron la instalación, y ayer se hicieron ya las primeras pruebas, ¿verdad?, donde el pozo sí tiene la capacidad, más o menos 140 galones por minuto, y gracias a Dios estamos alegres, si ustedes pudieron ver en otros canales también, ¿verdad?, que estuvieron ayer acá, que el agua, estaban alegres, pues, la gente con el agua del pozo. Bien, muchas gracias, don Nelson Sierra, que es el coordinador de juntas de agua acá, y miren, acá, este tubo es de cuántas pulgadas? Este tubo es de 6 pulgadas, y también soy el presidente, ¿verdad?, de la Junta Administradora de Agua Nueva Capital. Bien, muchas gracias, presidente de la Junta Administradora de Agua Nueva Capital, ya tienen el pozo activado, y ahora solo falta el equipo para la distribución de agua a cada una de las habitaciones. Compañeros, nuestro informe, junto a José Oseguera, retorno con ustedes.